Hola a todos, gracias, gracias por acompañarme. Creo que ha llegado el momento de retomar el camino. Estamos atrás, a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, que azota aún al planeta. Sin embargo, en todos estos días hemos estado organizando, preparándonos y esperando el momento para poder entrar en contacto con nosotros. Creo que ha llegado el momento de volver a retomar el camino. Retomar el camino para seguir orientando a nuestras vidas. Todos estos días hemos grabado informaciones valiosas. Sin embargo, ha habido cierto tejo por parte nuestra. Aparte de la lentitud, con que el internet estuvo trabajando todos estos días, hasta que hoy finalmente hemos grabado la información que se está estableciendo y restableciendo todo con norma. Por eso, hoy queremos retomar el camino para poder continuar haciendo los análisis de los conocidos. Quiero aprovechar para presentar mis estudios informales a los miles de seguidores que ya tenemos, los cuales de forma paciente nos han estado esperando. Gracias, gracias de corazón a todos, porque sabemos, ustedes han comprendido cuál ha sido el motivo por el cual nos hemos retirado, hemos tenido que atender otras cosas. La situación aquí en Nueva York aún no está clara. Todavía las autoridades no se ponen de acuerdo y la cuarentena aún sigue. La gran babel de hierro, que parece una ciudad tercer mundo. El silencio es notable, nos escuchan casi el sonido de las sirenas, a que hemos estado acostumbrados por cientos de años. Sin embargo, gracias a Dios, hemos podido enfrentar no solamente la tristeza y la amargura que afecta a una gran cantidad de nuestros hermanos, y a una gran cantidad de latinoamericanos, afroamericanos y americanos en general. La pandemia le ha dado muy duro a la ciudad de Nueva York, que hemos perdido miles de patriotas y miles de hermanos de diferentes nacionalidades que han quedado en el efecto del sol dentro de este maremoto que nos llegó por descuido una y por negligencia de los políticos otra. Pero ya el tiempo se encargará de ir poniendo cada cosa en su lugar y presentándonos los males que han afectado a nuestra gente en estos días, en estos meses largos de cuarentena que hemos tenido que enfrentar aquí en la ciudad. Y ahí, que a partir de ahora, nosotros vamos a tratar sin ningún guión, sino tratando de que fluyan las informaciones, de ir analizando, capaz en los días temas vayan surgiendo. Como sé que los dominicanos, hermanos dominicanos, están ansiosos de información creíble y concretada, pues hoy quiero abordar versos tópicos que afectan a la dominicanidad. En estos días, ustedes han estado siguiendo un problema con el comunicador cubano-dominicano Cavada. Yo no sé qué entiende el señor Cavada por respeto a una nación que lo ha cogido como un... No es la primera vez que este burro clasico puede llamar así. Cada vez que se le antoja acabar con la dominicanidad, lo hace, la autoridad le presta atención. Hay que recordarle a él, que él debe tener en su cabeza muy fijo cuál era su mundo en Rusia y qué hacía él con el presidente Raúl Castro, tiempo de joven. Lo hizo en Rusia y lo hizo en Cuba. Hay que recordarle a él cuál era su apareamiento con el ex canciller Roberto Robaina y por qué tuvo que salir de Miami despavorido a la República Dominicana con una mano alante y una mano atrás. Pero también hay que recordarle las diabluras que hizo en contra de Pablo Milané y de Rodríguez. Roberto Cavada, a quien se le otorgó la ciudadanía dominicana por un antojo de Guido Gómez Mazara a través de Hipólito Mejía no llenó ninguno de los requisitos que se exigen legalmente en la República Dominicana para optar por la ciudadanía del país. Sin embargo, este doble agente de la izquierda cubana y del mamotreto de gobierno que tiene la República Dominicana más que ser un buen agradecido, es un gran malagradecido que ha cogido a los dominicanos porque a nosotros todavía no se nos mete en la cabeza quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. Este bandido es Roberto Cavada, protegido por Pepín Corripio, por Hipólito Mejía y por una camada de bandidos que él defiende a través de los medios de Pepín Corripio. Es un hombre que de la única manera que los dominicanos van a parar es, primero, no viendo los programas donde él participa y, segundo, no consumiendo los productos que se anuncian en los medios del señor Corripio. Cavada tiene primero que enjuagarse la boca cuando vaya a hablar de cualquier dominicano por humilde que sea. No es la primera vez que él insulta a los dominicanos porque así son las aves milíngugas como él, ingratas, malagradecidas. Pero yo creo también que es oportuno que ustedes no enfoquen su pensamiento hasta un arrabalero cubano con complejo de grandeza cuando era un simple maricón en La Habana, en Rusia, cuando hizo diabluras con Roberto Robayna siendo canciller de Cuba a quien Fidel Castro abandona a raíz de los problemas de Ochoa y su grupo. Muchos de ellos fueron fusilados y él termina en Miami. En Miami tiene problemas y termina en la República Dominicana y viviendo en una miseria espantosa, Guido Gómez Mazara lo saca por la greña, no lo estruja. Y ha querido vender un estilo de televisión que ni gran vaina es. Yo creo que ustedes tienen que olvidarse de este hombre y no desenfocarse. Porque tanto Cavada como el peregrino, este peregrino que de Puerto Plata hizo una parafernalia en horas no son más que dos instrumentos que el gobierno de Danilo Medina está utilizando con el propósito de desviar la atención primero del coronavirus y luego de los planes mezquinos que se están tejiendo en el Palacio en contra de la República Dominicana en confabulación con la Junta Central Electoral y ciertos sectores de la oposición que ven un peligro ganar las elecciones con el problema tanto social, económico y de salud con que se va a enfrentar el nuevo gobierno que asuma la presidencia en la República. En tal sentido, los días que vienen para el país, los meses que vienen para el país, los años que vienen para el país serán extremadamente difíciles. Usted no puede desenfocarse en bagatelas de bochincherías mariconiles que comienzan en los canales de Pepín Corripio o que terminan en una cruz de madera en la mano de un hombre que primero lanzó loa en su primer peregrinaje a favor del gobierno y ahora viene con una nueva trata. El gobierno de Danilo Medina junto con la gente del partido acorralados como están están buscando por todos los medios crear una condición de muerte en cantidades pasivas para poder dar paso a la continuidad de Danilo y no entregar el poder el 16 de agosto haya o no haya elecciones como bien lo establece la Constitución Dominicana. Tienen los dominicanos que entender que ha llegado la hora de tomar decisiones usando orejeras y no desenfocando el problema mayúsculo que tienen. Observen que en estos días el presidente de Estados Unidos manda un metamensaje más que a Venezuela a la República Dominicana cuando le otorga ayuda tanto a Bolivia como a El Salvador en la persona del presidente Nayib Bukele pero deja a países como Haití y la República Dominicana sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno estadounidense para el problema del coronavirus. ¿Por qué no lo hizo? Porque en dos oportunidades de una manera ingrata el presidente Danilo Medina da las gracias al gobierno chino y al gobierno de la India por las ayudas que ha recibido la República Dominicana para Haití. Se le olvida al presidente Medina que el primer país que dio ayuda a la República Dominicana fueron los Estados Unidos. Esta metida de pata dio como resultado lo que acabamos de ver con El Salvador lo que acabamos de ver con Bolivia y el mensaje que manda el presidente Trump cuando dice que ayudará a sus aliados a sus amigos reales. Los días por venir serán extremadamente difíciles. El gobierno dominicano tampoco está hablando con sinceridad de lo que está pasando en el país a lo interno y se están abultando las informaciones para favorecer al gobierno de Danilo Medina quien dice ya con bombos y platillos que recibe reconocimiento y que recibe cuantas loas sean posible. mentira puras mentiras y son mentiras porque ahora mismo los departamentos que tienen que ver con salud a nivel mundial están acorralados ante el descubrimiento de que se confabularon con el Partido Comunista Chino y con sectores oscuros de los Estados Unidos desde el Estado Profundo Estado Profundo que parte de esos dirigentes se encuentran en la República Dominicana protegidos por el presidente Danilo Medina desde aquí llamo pues la atención a cada uno de ustedes para que tomen las cosas con calma no se aceleren esto no va a terminar ahora y el gobierno dominicano está jugando con pólvora y con fósforo ante el problema que hay hay un plan desmedido de continuar en el solio presidencial Danilo Medina como de lugar y eso más que favorecer a la nación que va a hacer mucho daño la República Dominicana tiene muchos muchos pero muchos muertos de coronavirus que no se han dicho por eso te envió un memo a los medios de comunicación prohibiéndole usar cualquier tipo de información que no la dé el Departamento de Salud de la República Dominicana porque es una manera de amordazar a los medios sobre las mordazas que ya el gobierno había implementado a través de las posibles la República Dominicana tiene tres dilemas de frente la persecución del gobierno de Estados Unidos por la alta traición de Danilo Medina y el PLD al gobierno de Donald Trump el coqueteo con los chinos que los americanos están viendo muy bien y el proteger a los Clinton de Azoro en territorio dominicano gracias por acompañarnos no se olviden de seguirnos de darle a la campanita y de encontrarnos nueva vez en esta plataforma que hoy de nuevo abre sus puertas para comenzar a analizar con cada uno de ustedes lo que va contestando en nuestra amada República Dominicana América y el mundo hasta nuestro próximo encuentro amigos que será mañana bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.